Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 30 de junio del 2023. El presidente de la república el día de hoy le dio con todo a Xochitl Gálvez y ya prácticamente le arruinó su carrera rumbo a la presidencia en 2024. Lo digo por lo siguiente, el presidente en la conferencia matutina dio muy buenas noticias al pueblo de México haciendo referencia a la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Aquí vemos la publicación del Gato Político. AMLO da excelentes noticias sobre la refinería de Dos Bocas. Ayer se empezó a cargar crudo. Para principios del año próximo ya va a estar procesando 340 mil barriles de crudo. Antes de que yo termine el gobierno vamos a ser autosuficientes. Si es que Xochitl Gálvez había dado una entrevista con Ciro Gómez Leiva donde se burlaba acerca de la refinería de Dos Bocas, Tabasco asegurando que no iba a estar lista quién sabe hasta cuándo. La ejecución del país hoy no es si es un modelo de izquierda o un modelo de derecha. ¿Cómo le hacemos la clase política para resolver esos problemas que aquejan a las personas y que no tienen que ver con una ideología? Tienen que ver con una eficacia de gobierno. A mí lo que me gusta es un gobierno eficaz, eficiente. Mira, Dos Bocas un año más, un año más de Dos Bocas el primero de julio y no se ve para cuándo se refine petróleo. ¿Por qué? Porque no hicieron una buena planeación, no hicieron una buena ingeniería, no han hecho una buena ejecución y eso sí, de 8 mil millones de dólares que iba a costar, casi 18 mil millones de dólares. Eso es lo que hay que combatir. La corrupción, la ineficacia, la ineptitud, la improvisación y ya se va la señora Nale, seguramente de candidata, dejando tirada la refinería de Dos Bocas. Entonces, yo más bien, más que ideológicamente, yo quiero hablar de los problemas del país y de soluciones para esos problemas. Y siguiendo, como menciona el proyecto de Nación, algo tan importante como es la refinería de Dos Bocas, ¿sigue en pie que este fin de semana comience la producción o esta etapa de prueba? Ayer se empezó a cargar ya, de crudo, la refinería de Dos Bocas. Pues en una primera etapa como 80 mil, sí, este año. Yo pienso que para principios del año próximo ya va a estar procesando 340 mil barriles de cruz. La primera etapa, sí, lo que ya desde ayer se empezó a cargar. Es un proceso, pero ya empezó, ya comenzó. Es una obra única en el mundo, porque se hizo en un tiempo récord, o sea, cuatro años y medio. Una refinería para procesar 340 mil barriles. ¿Saben cuánto tiempo llevábamos sin construir una refinería en México? 42 años, que coincide con el periodo neoliberal. La última refinería, 40, porque la última que se construyó fue la de Salina Cruz, con López Portillo. Estamos construyendo dos coquizadoras nuevas, con una inversión de 10 mil millones de dólares. No crédito, presupuesto, porque ya se acabó la robadera, aunque no les guste a nuestros adversarios y aunque nos insulten. Y se compró la refinería de Deer Park, que también tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Y ya terminamos la refinería de Las Bocas, que va a iniciar con 80, 100 mil barriles diarios y el año próximo va a tener ya capacidad plena, 340 mil barriles diarios. Con todo esto, ya no vamos a comprar gasolinas en el extranjero. Antes de que yo termine el gobierno, vamos a ser autosuficientes. Mira, dos bocas, un año más, un año más de dos bocas, el primero de julio. Y no se ve para cuándo se refine petróleo. ¿Por qué? Porque no hicieron una buena planeación, no hicieron una buena ingeniería, no han hecho una buena ejecución. Y eso sí, de 8 mil millones de dólares que iba a costar, casi 18 mil millones de dólares. Eso es lo que hay que combatir. Pues de esta forma el presidente de la república desmiente y tira la mentira de Xochitl Gálvez, que había anunciado, dicho que la refinería de Dos Bocas, Tabascos, no había para cuándo iba a terminar de construirse y mucho menos de operar. Pero lo que sí podemos saber, y es gracias a los videos que existen en las redes sociales, es como Xochitl Gálvez, cuando fue alcalde del estado de Hidalgo, ella anunció que ahí iba a inaugurarse la refinería de Felipe Calderón, esa que nunca se construyó. Yo fui personalmente a ver al presidente Calderón, a Los Pinos, a pedirle que esa refinería viniera a Hidalgo. El presidente Calderón fue el dato de testimonio de esta visita y lo hice en mi calidad de ciudadana hidalnesa. Por ahí dicen que usted estaba apoyando que la refinería de Vicente Nález fuera a Salamanca, a territorios de Vicente Fox. Eso son mentiras, no tengo un pelo de taruga. Si esa refinería la voy a inaugurar, ¿cómo voy a querer que se vaya a otro estado? Bueno, pues ustedes lo acaban de escuchar, ella dice que no tenía un pelo de taruga, y por lo visto Felipe Calderón sí le vio la cara completamente. También esto hay que señalarlo, a través de las redes sociales, en los últimos días la derecha, la oposición está muy molesta porque ya va a empezar a funcionar la refinería de Dos Bocas Tabasco, y a la llegada de algunas pipas por parte de Pemex, dijeron que esto era una simulación. Imagínense ustedes que iban a rellenar, pues digamos los almacenes o las unidades en donde se va a guardar la gasolina ya procesada por medio de esta refinería para distribuirse a la nación, y dicen algunos que se van a rellenar por medio de pipas, o sea que ya van a llevar gasolina a la refinería de Dos Bocas Tabasco para llenarlas supuestamente en los almacenes, y luego salga directamente a ser distribuida en toda la república. La verdad yo no sé a quién se le ocurre este tipo de ideas, pero se me hace bastante estúpidas, porque ustedes imagínense para diario estar surtiendo de esta refinería con gasolina ya hecha, y que supuestamente no va a funcionar. Es una completa tontería. Claro, sabemos de dónde viene. Letrinus ha estado anunciando, presentando videos a cargo de Carlos López de Mola, ya sabemos que los montajes, asegurando también lo mismo, que la refinería de Dos Bocas Tabasco no iba a estar funcionando ni siquiera para el término de la administración del presidente López Obrador. Y lo podemos constatar con este tuit del diputado panista Emilio Álvarez y Casas. A la 4T le disgustó ser exhibida, porque pareciera que Pemex rellena tanques con gasolina de Dos Bocas Tabasco para simular refinamiento el domingo próximo. Sencillo, que la CENER y Pemex convoquen a un comité de expertos que certifique la refinación de crudo y la producción de gasolina. Dice, no está de más leer el reportaje de Carlos López. Bueno, pues yo les vuelvo a repetir, o sea, para hacer un evento simulado, tal vez sí funcionaría el hecho de rellenar los tanques con gasolina, pero no lo podrían sostener durante todo el tiempo, sobre todo porque tendrían que ver de dónde conseguir esa gasolina. Es algo, una completa estupidez, pero solamente a la derecha les encanta hacer show. Están muy molestos porque va a estar funcionando una refinería que al final de cuentas, y les puedo asegurar que al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy probablemente bajen los precios de las gasolinas y con eso el PRIAN estaría completamente liquidado. Pues amigos, de esta forma el presidente de la República desmiente las mentiras una vez más de Xochitl Gálvez. Que tengan un excelente día, nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.